Ya no soy el que no ama, pero soy el que llora a la hora de recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar, caminando por el viento de prueba Ya no soy el que no ama, pero soy el que llora a la hora de recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar, sin hablar, sin hablar Y el destino crece así Si te alejas, si te alejas, si te alejas Siento amor, paz, no soporto, ya tengo que contar Yo no la hago, yo no la quiero, más tarde me quiero olvidar Yo ya no pienso en el futuro, lo mejor la va a salir Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón Todos sus sueños son tonta ilusión, que no llegan a lograr mi amor Traición de un corazón así una vez No lo traigo, esa gente es para que Si su amor y su cariño se llevó Porque me haces recordar que me dejo Traición de un corazón así una vez No lo traigo, esa gente es para que me dejo No lo traigo, esa gente es para que me dejo No lo traigo, esa gente es para que me dejo No lo traigo, esa gente es para que me dejo No lo traigo, esa gente es para que me dejo